...industriales que piden deducciones en sus impuestos para compensar los altos costos que tienen que pagar por la protección y la seguridad. Periodistas que salen del país por amenazas. En estos primeros siete meses del año se han registrado más de 150 ataques contra la prensa, 23 agresiones durante el periodo electoral. Estamos con el periodista Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio, aquí en Ecuador. Se han dado varios intentos por motivar al gobierno nacional la elaboración de planes, programas, determinación de presupuestos para proteger mejor el trabajo de la prensa. Quedó en el papel el mecanismo de protección para los periodistas, pero la situación sigue prácticamente sin ningún tipo de medida oficial. Y quisiéramos analizar nuevamente este tema con Arturo Torres, quien entre otras cosas es autor del libro Rehenes, relacionado con el asesinato de los periodistas del comercio. Arturo, ¿cómo ve la situación? Muchas gracias, buenos días. Creo que el gobierno nos deja debiendo muchas cosas, todos los ofrecimientos que se hicieron, como buena parte de los ofrecimientos que ha hecho este gobierno, no se quedaron en el papel, en las buenas intenciones, empezando por ese ofrecimiento que hizo de desplacificar la información con relación al secuestro y asesinato del equipo periodístico del comercio. Apenas llegó al poder, él se comprometió con los familiares y nunca cumplió su palabra. Es más, creo que bloqueó cualquier iniciativa para que ellos pudieran acceder a esa información. Luego, tampoco en enero del año pasado, se reunió con los trabajadores de diario El Comercio, que precisamente ya está en bancarrota el diario, y les ofreció que iban a solucionar los problemas que tenían por la serie de impagos que venía ocurriendo en ese medio, y sin embargo nunca lo solucionó tampoco. Ofreció que iban a intervenir otros medios que tiene el fantasma González, que es el propietario del comercio, nunca intervino todas las radios y todo el holding que tiene, y básicamente ha dejado en mi defensión a cientos de familias de diario El Comercio. El presidente Lazo, ¿por qué lo ofreció en su momento corregir estos problemas? Entonces, de ahí pasemos al tema un poco más macro de esto de la protección para periodistas. Nunca lo cumplió, tampoco se ha avanzado de manera significativa. Es decir, en pocas palabras, el presidente saliente ya, porque le quedan pocos meses para irse a su casa, ha incumplido todos sus ofrecimientos y ofertas en relación al tema de la libertad de expresión. Vemos que la palabra del mandatario se ha deteriorado absolutamente, no tiene ninguna coherencia ni ninguna consecuencia con las cosas que dice, y me parece que eso es elocuente en el caso de la libertad de expresión, porque no ha dejado de ser más que un discurso en estos tres casos puntuales en los que yo menciono. Entonces, lo que más podemos hacer es confiar en cualquier ofrecimiento que haga el gobierno. Con lo que tenía que hacer el CORDICOM, luego de que se reformó la Ley Orgánica de Comunicación en noviembre del 2022, era el CORDICOM, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el que debía crear un mecanismo de prevención y protección para periodistas. ¿Se hizo por lo menos algún intento? Lo que pasa es que, más allá de cualquier cosa, creo que el gobierno, las señales que ha dado son muy confusas, son siempre de no alentar con sus hechos a la preservación de la seguridad de los periodistas en un entorno de inseguridad creciente. Quienes más en riesgo han estado son los periodistas y básicamente lo que se ha denunciado es que en ciertos momentos los periodistas tienen que tomar sus decisiones solos, porque no sienten que el gobierno y el Estado les dé la protección que tiene que darles para su trabajo. Entonces, el CORDICOM también ha estado, creo que ha hecho una buena tarea, pero esto no ha cuajado en proyectos y decisiones concretas que puedan realmente garantizar que los periodistas que son amenazados o que se sienten amedrentados por hacer su trabajo puedan sentirse protegidos y puedan sentir que hay alguien, hay alguna entidad que está velando porque puedan realizar su trabajo de una manera segura y solvente. Arturo, muy buenos días. Bueno, las amenazas a los y las periodistas, a la libertad de expresión, vienen además de todo lado. En algún momento resulta difícil creer que el gobierno nacional efectivamente puede plantear un plan o un programa de protección a la prensa. No podemos desconocer las más recientes declaraciones de Richard Barke respecto del asesinato de Efraín Ruález, que presuntamente habría un vínculo ahí con el propio Estado ecuatoriano, con el propio gobierno nacional. Las amenazas por parte del narcotráfico, del crimen organizado, con lo que pasó con la compañera de GK, lo más reciente ocurrido también con Anderson Boscán, es decir, las amenazas vienen de todo lado. Así es, así es. O sea, no creo que hay que, tampoco, yo no quiero solamente responsabilizar al gobierno de este tema, porque evidentemente tiene que ver con un entorno que se vuelve inseguro para la labor, no solo de los periodistas, sino de todos los quienes están cerca de este problema. Entonces, lo que cabe es cómo los gremios, cómo los mismos medios pueden organizarse para generar sus propios protocolos de seguridad, que tampoco veo que existan. O sea, los medios tampoco están asumiendo su responsabilidad, creo yo, cuando tienen que enviar a sus periodistas a coberturas de riesgo, simplemente ya no los envían. O sea, lo que se ha provocado después del secuestro y asesinato de los periodistas del comercio, lastimosamente, es la autocensura y la limitación de varios medios para que no puedan llegar sus periodistas a completar las coberturas, sobre todo en zonas de riesgo en la frontera. Creo que el crimen organizado y todas estas organizaciones de narcotraficantes lograron su cometido, en el sentido en que ya prácticamente la información y la difusión de información sobre estas organizaciones, sobre sus conexiones, sobre delitos más allá de la coyuntura que aparecen en los medios locales de las provincias de frontera, ya investigaciones más sólidas, más solventes, de manera más continuada, con una cobertura más continua, ya no existen en una frontera. Entonces, y en las provincias que son críticas, como Manaví, por ejemplo, en la zona norte y en la zona norte de Esmeraldas. Creo que ese es el daño que ahora mismo está sufriendo el país, porque hay poca información, ¿no es cierto?, en general, aunque hay organismos que tratan de alentar, que los periodistas sigan haciendo su cobertura a organismos que son financiados por organizaciones internacionales o por ONGs. Entonces, el papel ha recaído básicamente en la sociedad civil, en los mismos medios. Hay esta sensación de que estamos los periodistas haciendo nuestro trabajo, como siempre, contracorriente, pero ahora con un peso mucho más voluminoso, que tiene que ver con que estas organizaciones criminales están también poniendo el ojo en lo que hacen los periodistas para amedrentarlos, no solamente con actos violentos, sino con juicios. Este es otro tema que también es importante tener en cuenta, porque esa es la manera también de silenciar a la prensa, de plantearle un juicio en medio de, ya sabemos, la situación de muchos medios. Es muy difícil económicamente, entonces, además, tener que enfrentar un proceso judicial es totalmente desigual. Ahora, en la parte legislativa también entendemos que falta el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, lo cual da debilidad a esa ley orgánica, que no se la puede poner totalmente en vigencia. Pero vayamos a la visión general de los efectos de la violencia, de la delincuencia, de la acción de las mafias en el país. ¿Cómo ha visto usted las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República? Todos mencionan el tema de la delincuencia, la violencia, pues en todas las encuestas también el público lo pone en un primerísimo lugar de preocupación. ¿Qué mensaje están dando los candidatos a la presidencia de la República ante las evidencias de que en Ecuador existen organizaciones criminales que están utilizando métodos muy sofisticados? Sí, me parece que todos los candidatos están enfocados en, sobre todo, destacar qué pueden hacer en torno a la inseguridad, a la delincuencia y al crimen organizado. Pero es un periodo tan corto de la campaña que realmente no se puede profundizar a fondo para saber si lo van a poder lograr. O sea, cómo lo van a hacer y si es factible lo que quieren hacer para que puedan detallar realmente planes, recursos, metas a mediano y largo plazo, aunque evidentemente el próximo presidente va a ser un presidente también de transición o en medio estará en el poder. Entonces, yo creo que con que los mandatarios, o mejor dicho, los candidatos, puedan decirnos el cómo y darnos las acciones concretas que van a ejecutar si llegaran al poder, ya sería suficiente. O sea, con que se enfoquen en solucionar el problema de la inseguridad o contener adecuadamente en las zonas más críticas, en los puntos más importantes como, por ejemplo, las cárceles, el tema del microtráfico. Y ya ahí que esas dos áreas, esos dos campos son como fundamentales para ir desactivando toda esta serie de problemas de violencia que se viven en las calles. Porque no olvidemos que los carteles del narcotráfico, ellos o quienes representan a los carteles del narcotráfico, no están interesados en generar violencia porque eso genera además la reacción de los organismos de control, es decir, policía, fuerzas armadas, que van a endurecer el control y eso lo que hace es perjudicar al negocio. Entonces, quienes están generando toda esta ola de violencia son los micro carteles, bandas que se disputan los territorios y además están incursionando de manera progresiva y sostenida en otros campos delictivos, como ya hemos visto las extorsiones desde hace dos años, la minería ilegal, el lavado de dinero, o sea, delitos conexos que son los que han ido copando estas organizaciones criminales. Bien, para culminar, ¿qué se puede esperar en estos últimos tres meses prácticamente que le quedan a Guillermo Lazo? Realmente yo no tengo ninguna expectativa sobre lo que puede hacer el gobierno, más allá de este esfuerzo grande que hacen militares y policías y los organismos de inteligencia, de todas formas, por levantar información, para dar escenarios, pero más allá de eso no, no veo que pueda lograr ya, no ha podido, no entendió nunca el problema de una manera transversal el gobierno y lo único que se ha dedicado es a decretar estados de excepción, de emergencia, que no solucionan nada, son, el gobierno digamos que se ha pasado apagando incendios, pero nunca logró prevenirlos, ese es el prontuario de este gobierno, que pasará la historia precisamente por su fracaso rotundo en un solo tema, que es el tema de la seguridad que ahora tanto preocupa al país, no me refiero a las otras áreas, que también hay problemas por toda la inestabilidad política que ha sufrido y todos los ataques también, todos los frentes abiertos que tuvo, una oposición política realmente voraz, despiadada desde la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que nunca le dieron espacio junto al movimiento indígena encabezado por Leonidas, dice, entonces también ese factor es como que le ha empujado a cometer errores al gobierno y no ha podido contener tantos frentes juntos en su contra. Bien, gracias Arturo por habernos acompañado. Muchas gracias Gustavo, un excelente día. El licenciado Arturo Torres es periodista, especialista en periodismo de investigación, autor de varios libros, entre ellos Rehenes.